¿Sientes un pellizco en la parte de enfrente de tu cadera? María José les va a enseñar tres ejercicios para eliminar la presión de los tejidos frontales de la cadera. Entonces, te vas a poner en el piso, en un tapete, y vas a colocar un libro o un bloque, lo que tengas a la mano, y te vas a poner en posición de cuatro. En esa posición vas a deslizar tu cadera hacia arriba y hacia abajo, contrayendo tus aductores. Exacto. La que hace el trabajo es la pierna que está arriba. Esa es la que mueve a la de abajo. Eso. Muy bien. Siéntate en un banco en donde tus rodillas queden alineadas con tu cadera. Manteniendo tus pies pegados en el piso, desliza tu fémur hacia atrás. Exacto. Ahora, jala hacia atrás manualmente tu fémur. Inclina tu pecho hacia adelante y haz una pausa mientras respiras. Y siente cómo se liberan los tejidos de tu cadera. Exacto. 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 Bueno.